mis amigos y amigas muy buenas tardes aquí me tienen otra vez como loquita corro de un canal para el otro y así me la paso pero bueno ya nos conocemos así que hay que seguir a lo que venimos hoy mis amigas estuve hablando con algunas de ustedes por whatsapp y me han estado pidiendo información de cómo van a cómo funcionan las compras y todo eso a todas las puse como en una espera porque desde antier andaba arreglando otra forma mis amigas de hacer esto con referente a los pagos a todo el negocio va bien todo va a seguir igual vamos a seguir como quien dice haciendo el mismo cobro de 50 dólares por media hora a 75 por la hora completa de compras como funciona para las que no saben y para las que están aquí por primera vez yo me rento mis amigas como su compradora personal me lazo con ustedes cuando yo estoy en la tienda y de ahí hacemos media hora de compras por 50 dólares o 75 dólares por una hora de compras entonces amigas las tiendas con las que hemos trabajado ha sido con ross que es mi preferida 100% cuando hay mercancía yo les sugiero que vayan a la ross porque es donde los precios están mucho mejor no porque yo trabajo para ellos pero si no porque yo puedo mirar pues se han dado en diferentes tiendas y yo puedo mirar que los precios son mejores ahí otra es TJ Maxx que también hemos ido ahí Burlington también hemos comprado ahí y Marshalls hasta ahorita nos hemos nada más como quien dice quedado en esas tiendas y ahí hemos hecho el negocio pues el cambio que va a haber mis amigas es que yo estoy tratando de sacar lo más posible a MoneyGram y a Western Union de el en inglés dirían the picture del retrato del medio así que he andado tratando de buscar otra manera por fin fui a mi banco porque muchos de ustedes me han dicho Mayita pero es que me sale más barato una transferencia y si yo he mirado que parece que el otro día me hicieron un envío de 900 y algo dólares y ese amiga les cobraron como 20 tantos dólares como 22 dólares luego me volvieron a hacer otro de 900 tantos dólares y otros 20 tantos dólares pues bueno encontré una manera de quitar a Western Union del centro porque nos ha dado muchísimos problemas no nos dejan hacer más de mil dólares por día de persona a persona tienen tantas restricciones y la verdad es una lata como les digo así como me miran en Ross como bicho raro que todos los días entro con carritos y salgo con carritos llenos igual en Western Union ya me miran como bicho raro porque cada rato me la paso ahí así que la nueva forma va a hacer que vamos a hacer transferencias de dinero una cosa mis amigas con todas las nuevas formas que tenemos va a haber ciertas cosas con las que van a venir con ellas porque a mí me dijeron en el banco me informaron que por una transferencia de dinero de ustedes para conmigo a ustedes les van a cobrar 35 dólares allá todo depende en su banco dice puede ser que sea menos puede ser que sea más dependiendo el banco con el que ellos estén trabajando aquí a mí en mis amigas a mí me van a cobrar 12 dólares por transacción cada vez que ustedes me envían dinero van a ser 12 dólares que me van a sacar de mi cuenta así que yo pensé que la forma que tenemos que hacerle si imagínense que yo siempre le requiero que me den mi pago por mi tiempo por adelantado eso es lo que siempre he dicho mi pago con mi tiempo por adelantado porque ya me pasó que una vez me confié yo como quien dice me han pasado muchas cosas que la verdad no les he contado pero confié yo y me dejaron con la mercancía así que si requiero pago por adelantado mis amigas pero para que ustedes me manden 50 dólares o 75 dólares con una transferencia para acá que ustedes les van a cobrar hay un montón y luego a mí me van a cobrar otro montón no vale la pena así que este va a ser el cambio esto lo miro perfecto esto de las transferencias para cuando van a ser compras grandes que estemos hablando de miles de dólares o a lo mejor mil dólares ya incluyendo su envío mi tiempo y todo quiero que ustedes se calculen que ustedes también hagan su tarea yo aquí de este lado hago mi tarea ustedes hagan la de ustedes allá digamos que si ustedes piensan comprar unos 500 dólares 600 dólares de mercancía y aparte de eso pues le tiene más o menos le agregan el digamos el costo de una caja de 18 por 18 que viene siendo de 147 dólares más mi tiempo más su aseguranza hagan un cálculo mis amigas y hagan un envío así pues si quedamos cortas de dinero se puede hacer digamos que quedamos unos 30 dólares cortas o 50 dólares cortas eso se puede hacer a lo mejor por un Western Union para que así no tengamos que hacer otra transferencia y les vuelvan a cobrar a ustedes sus 35 dólares y a mí los 12 así que espero me esté explicando bien o si ustedes piensan que es mucho más fácil hacer a un Western Union o un MoneyGram pues podemos seguir haciendo eso mis amigas nada más de lo que estoy tratando de hacer es evitarles tanta vuelta al banco como les digo con las compras grandes que solamente nos permiten 900 y 900 cada día y cada vez es una vuelta y yo sé que eso es como riesgo para ustedes que es muy riesgoso en ciertos estados que salga o ciertos países salir con tanto dinero en la mano porque Dios nos cuide que les vaya a pasar algo o que las vayan a asaltar así que siento que es mejor más seguro pero ya eso depende de ustedes si ustedes quieren hacerlo por transferencia traten de hacer una transferencia grande y luego ya de ahí nos arreglamos si falta pues ya seguimos pues adelante de ahí amigas pues esto es todo lo que les quería decir creo o también otra cosa que nos estamos yendo de compras a Burlington no hay una placita donde las he llevado ya que la plaza tiene una Ross y una Marshall Salado ahí mis amigas las llevo porque yo siento que muchas veces cuando ustedes quieren hacer compras grandes hay veces que muchas me han pedido una hora aquí y una hora allá también ha habido personas que me han pedido media hora aquí y media hora allá pero acuérdense que yo al principio empecé con precios bajos y los tuve que subir porque cada vez que yo digamos que iba y hacía compras con ustedes me quedaba en línea por media hora en veces después hasta más y ahorita que ya vienen la temporada de navidad las líneas amigas duran muchísimo así que solo se les va a permitir hacer si quieren hacer una compra en las dos tiendas si quieren hacer media hora va a ser media hora de 50 dólares y la otra hora media hora de otros 50 dólares acá no se puede hacer como digamos que 75 dólares por una hora y media hora acá y media hora acá si entienden lo que les estoy tratando de decir porque ahí ya no me sale a mí para la cantidad de tiempo que yo estoy esperando si podemos hacer media hora y media hora pero tendrían que ser media hora de 50 y media hora de 50 no quebrar 75 en media y media hora o pueden hacer una hora de 75 y una hora de 75 si entienden lo que les estoy diciendo bueno si no déjenme sus comentarios háganme preguntas díganme qué es lo que quieren saber y yo con gusto les responderé las preguntas que tengan si quieren hablar conmigo privadamente acuérdense siempre por mi whatsapp que es por donde hago yo todo el negocio es 623-332-9674-001 al frente cuando es una llamada a un número mexicano creo que ya es todo mis amigas así que sigamos los precios siguen igual simplemente que hay una opción más de cómo hacer nuestros pagos pero ya ustedes tantiense allá que es lo que les conviene mejor y que es lo que no les conviene sigo mirándome aquí miren en el último vídeo que les hice alguien me dijo ay cúbrete eso se te mira muy feo porque son mis son mis cómo se puede decir mis cicatrices de andar de compras con ustedes porque se mira feo no en el en vivo que tuve el domingo mis amigas yo les platiqué que mi niño se llevó mi carro y yo estoy usando el carro de él porque la llanta se le ponchó y la siguiente semana como que me dio la de esta de que mami me quiero llevar tu carro otra vez como tiene que viajar hasta Tucson a ir a un entrenamiento que está haciendo para un nuevo trabajo pues bueno lo dejé que se lo llevara así que yo ando en su carrito les platiqué que levanté la cajuela para meter mercancía como es un carro más viejito pues los resortes de la cajuela no sirven mis amigas así que se vino el cajuelazo o la cajuela para abajo y la primera vez me pegó aquí en la cabeza que por cierto todavía me duele siento como blandito todavía y pues bueno dije oh yo creo que no empuje la cajuela hasta arriba empujo la cajuela para arriba para meter mercancía y esta vez dije no pues yo bien confiada ya la empuje ahora sí hasta arriba que meto el brazo y que se viene la cajuela y esa cajuela no viene despacito viene recio y con fuerza y sópate las que me vuelve a dar en el brazo así que no se preocupen nadie me está abusando si es que están pensando o a lo mejor creyeron y por eso me dijeron que me lo cubriera pero no mis amigas son mis como les digo mis cicatrices de andar de compras con ustedes pero bueno mis amigas espero y les haya explicado todas sus preguntas ya cuando estén listas para hacer las compras o para hacer su transacción acuérdense manden un mensajito por whatsapp no nada más me depositen dinero así y ahí nos ponemos bien de acuerdo yo les voy a tener que dar por ahí un número y una clave para que ustedes hagan su transferencia ok espero y esto les facilite mucho más las compras conmigo mis amigas porque mi deber y lo que yo quiero para ustedes es darles la mejor experiencia que pueda lo más sencillo que se los pueda hacer a ustedes acuérdense que yo he trabajado años y años con servicio al cliente así que yo a mí eso me agrada el darles un buen servicio a ustedes así que las quiero mucho mis amigas las miro hasta la próxima déjenme sus comentarios déjenme sus preguntitas los quiero mucho adiós